Palma el Viejo. La Sagrada Familia con María Magdalena y el Niño San Juan. En este cuadro, los efectos de luz y color son tan importantes como el tema mismo. Los tonos de la túnica de la Virgen, por ejemplo, fluctúan del rojo oscuro al claro, lo mismo que las prendas que tiene sobre las rodillas. En contraste con esta descripción realista, el rostro de la Virgen está idealizado y parece una imagen angelical. Estas características eran típicas de la pintura veneciana y siguen la tradición pictórica de Giorgione. Lo mismo que él, Palma el Viejo se especializó en pintar temas religiosos ambientados en un entorno idílico y pastoril. En sus cuadros abundan las mujeres rubias, regordetas y de aspecto bonachón, que constituyen el sello personal del artista, un magnífico retratista que también recibió numerosos encargos eclesiásticos, entre ellos varios retablos que representan a la Virgen y el Niño rodeados de santos. Un tipo de composición denominado Sacra Conversazione. Su obra más famosa es el retablo de Santa Bárbara en Santa María Formosa, en Venecia.